Despertando a las dos y siempre solo Buenos días, mil mensajes y ninguno tiene valor Se me va la vida, las horas perdidas Mostrando un reflejo de lo que quiero pero no solo Yates, viajes y mucho dinero Todo forma parte de un mundo poco sincero Buscar maquillar lo que no es normal Pero al final ¿En dónde están todos los que andaban buscándome amistad? Todos esos amores con que me iba a casar ¿En dónde están esos cuentos que al final feliz no lo encuentro? ¿En dónde está ese sentimiento de tener libertad? Todo entre las líneas sin poder colorear ¿En dónde están esos cuentos que al final feliz no lo encuentro? Esos momentos de estar contento Sentirme eterno Tomando y fumando solo pa' sentir Qué tonto pensar que eso me hace feliz Yo vivo engañado con gente a mi lado Que en vez de ayudar se aprovechan de ti Mi mamá siempre me lo ha advertido Que de muchos solo pocos se quedan contigo Que vale por dos ser un hombre precavido Y al final siempre habrá mal en algún buen camino ¿En dónde están todos los que andaban buscándome amistad? Todos esos amores con que me iba a casar ¿En dónde están esos cuentos que al final feliz no lo encuentro? Yo no lo encuentro Esos momentos de estar contento Sentirme eterno Sentirme eterno Yo no lo encuentro En esos momentos de estar contento Sentirme eterno En donde está todo mi amistad Todos esos amores con que me apretan Esos cuentos que al final feliz no encuentro En donde está ese sentimiento de tener libertad Todo entre las líneas sin poder colorear En donde están esos cuentos que al final feliz no encuentro Dates, viajes y mucho dinero Todo forma parte de un mundo poco sincero Pero ya aprendí que para ser feliz Solo hay que vivir el momento Gracias por ver el video